Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mi me quiere sin interés Ay, ay, bonito eso ¿Eres malo? El dinero va a quedar en muy buenas manos Mamá, están hablando de ti Doctor, es importante que yo esté bien Lo más rápido posible Claro que no Y tú bien lo sabes Tu mamá es lo peor Y no te quiere ¿Para qué hiciste esto? Ay, no Sobra advertirles que cualquier Cualquier indispesión que ustedes tengan con esto Estarán severamente castigados Su hijo está bien Y va a estar mejor Si confía Esa es la palabra, traidor Y lo peor de todo Es que está sentado en este momento en esta sala En cuanto tenga un informe Yo le aviso ¿Por qué se fue papá? ¿Cómo que se puso mal? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Gracias por ver el video.